Hombre, pues el aparcamiento, la verdad, que desde que pusieron el último tramo de OTA y todo eso, pues mucha gente está subiendo al barrio a aparcar, sobre todo en el parking de aquí del Poli, que es lo que más a mano les queda a todos, para ir al Andaco, para bajar a Durango o incluso para venir al Sabeco. Y muchos se ve que son gente que trabaja en Durango, viene, aparca aquí, deja el coche todo el día aquí y si coincide que es turnos como el mío, que es jornada partida, bien, pero muchos que son de 2 a 10, por ejemplo, pues ya toda la tarde, igual ya según como coincida, pues tienes, que no tienes sitio. Y sé de alguno que tiene hasta 2, que sé que tiene 2, 3 coches y los tiene aquí aparcados en el Poli. Y alguno te diría, creo, que no es ni de Durango que tiene el coche ahí aparcado, que vive igual en Berriz o lo que sea, viene hasta aquí y luego el coche se lo tiene aquí, pues yo que sé para qué, y lo tiene para moverse. Y más ahora se nota que la obra de la edificación de las casas nuevas está bien, que han quitado toda la renta de Bernardo Gaviola de coches, que el día de mañana no sabemos si pondrán aparcamiento otra vez, o no o qué, pero se ha quedado también, pues hay otros 10, 15 coches menos que se pueden aparcar. Bueno, pues es un tema muy candente hoy en día, porque resulta de que no tenemos, la gente del barrio no tiene donde aparcar el coche, porque viene muchísima gente de fuera, lo aparcan aquí, como aquí no hay otra, y los del barrio, pues nos quedamos dando vueltas y vueltas. Hombre, algunos sí tienen modo de mosqueo, porque, claro, llegan y no hay aparcamiento, y luego ven, venía la gente, saca la bici y se va para Durango, del maletero, por no pagar la OTA en Durango. Pues, ¿tú crees que no tendrías mosqueo? Pues hay mosqueos, hay mucho mosqueo. Sí, sí, hay coches hasta furgoneta de un equipo ciclista, que no son del barrio, y se tiran meses parados, ¿eh? Bueno, nosotros hemos alquilado en las casas nuevas una plaza de garaje, pues porque muchos días veníamos y no había manera de aparcar en el barrio. O sea, yo por un lado no veo mal que venga otra gente a aparcar, pero claro, si los del barrio tampoco tenemos sitio para aparcar, pues igual sería conveniente poner OTA. Exactamente, hay alguna gente que quiere OTA y otra gente que dice, si ya paga el impuesto de circulación, que por qué va a pagar la OTA también para aparcar en su barrio. Pues no lo sé, eso los políticos tienen que hacer, pero yo para mí, personalmente, pues hacer una zona de residentes o algo de eso. Hombre, es que la verdad, antes teníamos dos parking disuasorios, ahí por donde está el bar La Terraza, aquí arriba, que al final, claro, como han ido edificando y edificando, los han quitado. Y eso sí que es verdad, que nos daba un plus de... Pues si entraban en otros 40 coches, aunque serían de Durango, porque muchos de los que aparcaban ahí, es los mismos que aparcan ahora aquí abajo, que les pillaba más cerca, bajar esta ancona y llegar a Durango a trabajar. Por eso es que al final, no sé si sería la solución la OTA, tampoco quisiéramos los del... Yo personalmente no quisiera la OTA, pues al final sería otro impuesto más a pagar y otro gasto más a gastar. ¿Cuál sería la solución? Pues no, lo sé, si habría que hacer otro parking disuasorio o incluso esperar a ver, cuando hagan las casas nuevas y todas estas de aquí, si entre toda la urbanización, igual quedan más aparcamientos en Bernardo Gaviola. Solución, pues eso ya está en cada uno, decir, voy a ir allí a aparcar y joderles el sitio, o me fastidio y me busco sitio cerca de mi casa. La OTA no se puede modificar, porque se ha hecho una modificación ahora hace poco, y tiene que pasar cierto tiempo para poder modificarla otra vez y que se pueda ampliar la OTA en todo Durango. Si no, no se puede modificar, sin más. Exactamente, algunos igual tendrán dos plazas, pero otros igual no, y tienen dos coches y claro, uno lo tienen que aparcar en la calle, entonces, pues se da por hecho que encima nos han quitado un aparcamiento que teníamos al lado, donde está la salida de emergencia del tren, lo han quitado, que han empezado a construir viviendas, entonces, pues falta más aparcamiento. Sí, sí, porque encima el problema que hay también es que tenemos muchas obras alrededor del barrio, nos han quitado mucho aparcamiento ahora por las obras, entonces, pues si te quitan aparcamiento y encima te vienen de las zonas, diríamos, de al lado del barrio, a aparcar también en el barrio, pues nos dejan sin nada. Pues sí, hay a bastante gente que le fastidia, porque claro, que tú vengas de trabajar a la noche, por ejemplo, sales a las 10 de trabajar, que vengas a tu barrio y que tengas que dar un montón de vueltas para aparcar y al final decidas ir, pues a la zona del Simpli, porque no tiene sitio. Eso a mi hijo también ya le ha pasado más de una vez, que tiene que ir hacia esa zona a aparcar el coche. Sí, sí, a las 10 y al mediodía, incluso yo mismo, en vez de venir en coche a comer, vengo en patinete, porque es que lo demás es un circo, buscar aparcamiento al mediodía, a la una. Acabo de decir, antes de empezar esto, que he tenido suerte. Otras veces, pues igual te toca aparcar, a ver, yo tampoco soy de los que le quieren delante de casa, que si tengo que aparcar arriba o tal, pues aparco. Pero sí que, última vez, la verdad que ahora sí que he tenido suerte, pero no son todos los días, ha sido esta semana. Sí, sí, ahora mejorará más, pero todavía queda mucho por hacer.